1, 3, 1. Más un determinante en el cuadro por 4. 2, 1, 3, 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 0. 0, 2, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Entonces, la más fácil para hacerla es la fila o la columna que tenga más cero. Entonces, puedo coger indistintamente o esta columna o esta fila. ¿Cuál te da más coraje? La cuarta fila. La cuarta fila. Esta fila. Pues entonces, yo cojo. Voy a poner 1, 2, 3, 4. Acilia la columna que son. Y ahora. Pero entiendo porque siempre da lo mismo. Menos 1 elevado a 3 más 1. Por 0. Y como es por 0, es que no voy a poner ni nada, ni lo que me queda. ¿Vale? Más menos 1 elevado a 3 más 2. Por 2. Por el determinante que queda, la charla. Esta fila y esta columna. Que serían 2, 3, 1. 1, 1, 1, 1. Y 0, 2, 3. Y 0, 2, 3. Más menos 1 elevado a 3 más 3. Más menos 1 elevado a 3. Por 1. Por el determinante que queda la charla. Esta fila y esta columna. Que serían 2, 1, 1. 1, 1, 0, 1. Y 0, 1, 3. Más 0, porque el otro ya es 0. Me va a dar 0. Para que me dencha. Entonces me quedaría. Menos 1 elevado a 5, que es menos 1. Me quedaría menos 2. Por lo que da este determinante. Que es 2 por 1, 2 por 3, 6. 3 por 1, 3 por 0, 0. 1 por 2, 2 por 1, 2. Menos 0, menos 2 por 1, 2. Menos 4, menos 9. Más 1. Esto es menos 1 elevado a 6. 1 por 1, 1. Por lo que da este determinante. Que es 2 por 0, 0. 1, 0. 1, 0. Menos 2, y menos 3. Queda menos 2 por. 6 más 2, 8. Menos 4, 4. Menos 9, menos 5. Más 1 por. Menos 4. Queda 10 menos 4. 6. Salgo. 1. Vamos a le rep Ellie. Como una carata. Gracias.